Bueno, es difícil mantener la seriedad cuando ocurren ciertas cosas detrás de cámara que no las podemos revelar, por supuesto, porque si no el programa tendría que durar como 6 horas, más o menos. Pero bueno, ahora es el momento de hablar de política, de temas que tienen que ver con lo que está sucediendo durante estos días, como por ejemplo la visita de Cano, quien es el encargado del Plan Belgrano para el Norte Argentino, entre otros temas como, por supuesto, la ley antidespidos. Para eso está con nosotros acá, como todos los jueves en la columna de política, también con Alice. ¿Qué tal? Buenos días. Es muy difícil mantener la seriedad con las cosas que pasan durante los cortes y antes de volver al vivo, pero vamos a hacer lo posible. Es difícil, es difícil. Damián, particularmente, que tiene una rapidez como para comer un tic-tac o dos, no sé cuánto tenía ahí, pero rapidísimo. A velocidad chicle. A velocidad chicle. Nos metemos un poquitito en las cuestiones políticas que pasaron esta semana y arrancamos con lo que fue el acuerdo de coparticipación entre la provincia de Misiones, particularmente, y el gobierno nacional. Esto se firmó el día martes en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, donde además se inauguró la casa de Misiones refaccionada. Hasta allí fue el gobernador, Hugo Pazalacua, fue el ministro de Hacienda, Adolfo Zafrán, también estuvo el ministro de Turismo en el marco de lo que fue la inauguración, y ahí se reunieron con Rogelio Frigerio. Es la primera vez que, decía Pazalacua, un ministro del gobierno nacional se acerca hasta la casa de Misiones en Buenos Aires para firmar un acuerdo con la provincia. Lo toman como un gesto político, digamos, amistoso del gobierno nacional para con Misiones. Y el acuerdo que se firmó, particularmente, es el acuerdo para la devolución de este 15% que retenía la nación de coparticipación en las provincias. Una devolución que se va a hacer a lo largo de 5 años, a un 3% anual. Esto va a representar para Misiones cerca de mil millones de pesos al año, cerca de mil millones de pesos extras en materia de coparticipación. Es un número bastante importante y que va a ser destinado, según adelantó la provincia, a obras y, como es, crédito y demás cosas, todo apuntando a la generación de empleo. ¿En calidad de qué se retenía este 15%? Se retenía para solventar fondos de inversión de ANSES. Y para, como es, programas de ANSES. Lo retenía la nación a las provincias, se hacía desde hace muchísimos años. Y recordemos que esta devolución nace a partir de una resolución de la Corte Suprema, allá por enero de este año, diciembre de enero de este año, por un litigio que habían iniciado Córdoba y San Luis, diciéndole a la nación que esto era ilegal, que no había que hacerlo, era anticonstitucional, que esa plata le corresponde a las provincias, que no se podía hacer la retención forzosa como se hacía, sino que tenía que ser a través de un acuerdo. No existía ese acuerdo. Entonces la Corte Suprema dictaminó la inconstitucionalidad de esto y es así que termina todo en un arreglo entre el Gobierno Nacional y las provincias para la devolución a lo largo de 5 años a un 3% anual. Pero esto además representa que a las provincias ya no se les va a quitar más eso. Con lo cual es mucha más la plata que se va a devolver, pero además es mucha la plata que va a dejar de salir de las provincias a partir de este acuerdo. Sí, había una demanda de dos provincias que fallaron a favor. Y fue el Gobierno anterior cuando decidió devolverle a todas las provincias. Después hubo una oposición a este decreto. Hubo un ida y vuelta. Hubo un decreto de Cristina Fernández de Kirchner antes de salir, haciendo la devolución automática de ese 15%. Lo que hacía era devolverle a todas las provincias de una sola vez. Y realmente era mucha plata. Calculen que Misiones solo es mil millones de pesos. Calculen eso por el resto de las provincias. Cuando Misiones es la que menos coparticipación tiene. Es una de las que menos tiene. Con lo cual estamos hablando de provincias que se le darían muchísimo más plata y se vaciaba prácticamente las arcas y las reservas nacionales. Con lo cual Macri vetó ese decreto y se arrancó con este proceso de acuerdo con las provincias para que la devolución se haga, se concrete como lo exige la Corte Suprema, pero que sea paulatina, que no sea de una sola vez. ¿Esa devolución es con intereses o sin intereses? No, no. Es plana, digamos. Se devuelve ese 15% que se había retenido y en pagos. Eso fue lo que se firmó con Misiones el martes. Pero el miércoles hubo un paso más en el mismo tema que fue una reunión del Gobierno Nacional con Frigerio de la Cabeza y todos los gobernadores del país salvo Alicia Kirchner y la gobernadora de Santiago del Estero que por cuestiones de salud no pudo viajar pero que anunció que se suma a este acuerdo y Alicia Kirchner que por cuestiones constitucionales de la provincia de Santa Cruz tiene que esperar el aval de la legislatura provincial para sellar un acuerdo de este tipo. Pero el resto de las provincias, salvo Misiones que firmó el martes, Jujuy que había firmado el viernes y Tucumán que creo que había firmado el viernes firmaron el mismo acuerdo y cerraron este proceso de devolución de coparticipación que había estado pendiente. Así que ya las 23 provincias tienen firmado este acuerdo que hace que 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 reciban un 3% cada año de ese total que van a recibir 6 puntos porcentuales un 6% más o menos puede ser recibido en forma de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que son planes, son proyectos que manda la Nación para generar empleo, para generar obras, digamos. O sea que no todo puede venir en plata, un pequeño porcentaje puede venir en obras o en financiamiento de créditos agropecuarios, en el caso de Misiones, o créditos para que la provincia pueda hacer mayores viviendas y bueno, cuestiones que generen movimiento económico. ¿Tiene esa opción la provincia? ¿Puede aceptarla o no y recibir todo plata? De momento va a iniciarse el proceso de llegada de mayor efectivo, digamos, a la provincia. Esto es lo que tiene que ver con coparticipación y reunión de gobernadores con Nación. Ayer visitó la provincia José Cano. José Cano es el titular del Plan Belgrano. Recordemos que el Plan Belgrano es un plan del Gobierno Nacional que proyecta invertir 14.000 millones de pesos en el norte argentino, en el NOA y en el NEA, a partir de obras como un resarcimiento histórico de esta región que durante mucho tiempo fue bastante olvidada por los gobiernos nacionales. Presentó ayer, por un lado vino él a presentar el Plan Belgrano y las obras que ya están para iniciarse en la provincia de Misiones que tienen que ver con ampliación de trochos en la Ruta Nacional 12 entre Posadas y Tuzengó, la autovía de la Ruta Nacional 14 que está llegando hasta Paso de los Libres. El primer paso siguiente va a ser Paso de los Libres-Santo Tomé, luego vendrá a Santo Tomé y el límite de corrientes con Misiones y después seguirá por el resto de Misiones. Estos son los dos proyectos grandes que ya están en pleno realización. Pero Misiones, a su vez, planteó sus necesidades, presentó sus carpetas de proyectos en las que se incluyen cuestiones que tienen que ver con la energía, con instalación eléctrica en la provincia de Misiones, con distribución de energía en Misiones, con viviendas y también con la cuestión vial pero ya sobre la Ruta Nacional 12 porque la 14 ya está contemplada dentro del Plan Belgrano. Cano se llevó esas carpetas, se verá cómo avanzan las negociaciones entre la provincia y la Nación para ir también trabajando en ese sentido. En lo que tiene que ver con viviendas es casi con seguridad que se va a avanzar porque ya lo había adelantado el Ministro del Interior de la Nación, Frigerio, en su primer visita a Misiones allá por diciembre pasado, ya había dicho que el Plan Belgrano va a bajar plata para viviendas, así que en ese sentido estaría contemplado. Y ahora sí nos metemos a lo último, lo calentito, lo que pasó en la madrugada, que es la ley de antidespidos que finalmente fue aprobada con 147 votos a favor, 88 abstenciones. ¿Por qué se pudo aprobar hoy? Bueno, se pudo aprobar porque ayer el interbloque Cambiemos, el oficialismo, decidió bajar al recinto y darle el quórum al Frente para la Victoria para que apruebe la ley. Ley que ya se cansaron de anunciar y se cansaron de afirmar que va a ser vetada. Lo nuevo sobre el veto es que Marcos Peña anunció que el veto no va a ser hoy. El proceso indica que el presidente tiene 10 días para vetarla. Peña indicó que el veto no va a ser hoy, no sabemos si por cuestiones de agenda del presidente o por qué motivo, no va a ser hoy pero va a ser en breve. O sea que si no es hoy, va a ser mañana y si no va a tardar el lunes, la ley va a estar vetada. ¿Por qué Cambiemos decide bajar o, digamos, por qué se está analizando y se analiza que Cambiemos decide hoy sí bajar y no haber bajado la semana pasada? En primer lugar, porque el costo político de vetarle la ley esta, que ya se había anunciado que se iba a vetar y que todo el mundo sabe hace más de un mes que se va a vetar, era mucho menor que aceptar los cambios que planteaba Massa en una nueva ley, que esa ley vuelva al Senado y que en menos de un mes tengamos definitivamente una ley que ya Macri no iba a poder vetar con tanta facilidad, porque las relaciones con el Massimo son un poco mejor que con el kirchnerismo. Esta ley la aprobó el kirchnerismo, la aprobó con la veña de Cambiemos, porque Cambiemos sabe que la va a vetar y porque analizan que el costo político de vetarla no va a ser tan alto, sobre todo porque desde el Gobierno Nacional se considera que está viendo las primeras señales, se están viendo las primeras señales de que la economía va a empezar a funcionar. ¿Dónde están esas señales? Bueno, en que están empezando a llegar inversiones, sobre todo de Europa, hay varias empresas europeas que están empezando a hacer los trámites para abrir en la Argentina, para empezar a funcionar en la Argentina. Esto lleva tiempo, esto se verá a partir de los primeros meses del año que viene, pero bueno, el Gobierno ya lo considera como una señal de que va a haber trabajo el año que viene y no va a ser necesario este tipo de maniobras. Consideran también que los despidos no están siendo en forma de ola, como dicen desde algunos sindicatos. Cuenta la leyenda que en la reunión que tuvo con Caló hace unos 15 días, Macri, con el resto de los sindicatos, Caló le planteaba la cuestión de una ola de despidos en el sector metalúrgico y la respuesta de Macri fue, bueno, decime cuántos agentes se despidió. Caló le dijo 3.000 personas. La contestación de Macri fue, tenés 300.000 trabajadores en tu gremio, 3.000 personas, no es ola de despido, quedate tranquilo, se lo vamos a levantar. Entonces, desde ahí el Gobierno viene con que en realidad no hay una ola, sí reconoce que hay despidos, pero consideran que con las inversiones que están viniendo, eso se va a revertir. Y la otra señal que toma el Gobierno, digamos, o que da el Gobierno de que empieza a considerar que hay un reacomodo y un funcionamiento de la economía, es que el Banco Central bajó las tasas de interés, con lo cual, al bajar las tasas de los plazos fijos y demás, lo que está indicando es que considera que ya hay menos inflación o que va a haber confirmado menos inflación, con lo cual, son señales chiquititas, digamos, de las que se agarra el Gobierno para decir, puedo vetar esto porque no hay tal crisis, tal emergencia. Veremos quién termina teniendo la razón, ojalá que sea para el bien de todos, quien la tenga que tener, pero que sea para el bien de todos, digamos, ¿no? Sí, es difícil llegar a una conclusión cuando no hay cifras oficiales, sino las cifras que manejan los sindicatos, como por ejemplo, y otras consultoras, como CEPA, que publicó que hay más de 154 mil despidos en el país y otras tantas suspensiones. Sí, sobre todo lo que está viendo mucho son suspensiones, eso se está viendo mucho y se está confirmando desde diferentes sectores, incluso de la industria. Y el tema de los despidos es cierto, no tenemos estadísticas oficiales, seguimos manejándonos en el limbo de las consultoras, de los sindicatos, de que el Gobierno dice una cosa, las consultoras dicen otra. Prometen que las primeras cifras oficiales del INDEC van a estar para junio o julio. Veremos si cumplen y veremos si realmente son cifras que representen la realidad y que sean creíbles. Y lo principal para saber si son creíbles es que esas cifras terminen siendo avaladas por consultoras y por sindicatos. Si los sindicatos salen y respaldan esas cifras, digamos, podemos entonces decir que tenemos cifras creíbles y si nos volvemos a encontrar con un choque de diferencias abismales entre números de un lado y números del otro, entonces vamos a seguir viviendo en este limbo que no sabemos quién tiene razón. Bueno, el Ministro de Trabajo de la provincia admitió hace menos de un mes atrás que se redujo el plantel de la construcción de algo así como 15.000 personas a 3.000 que están trabajando. No quiero hablar de una cifra precisa en estos momentos porque no tengo la memoria bien, pero ahí había un dato oficial se podría decir por parte del Ministerio de Trabajo de la provincia. Sí, está claro que el sector que fue más golpeado por la falta de trabajo en estos momentos es la construcción. Sobre todo porque las construcciones de la obra pública se paran en noviembre del año pasado y desde ahí no arrancaron más. Recién ahora algunas horitas para los que andan por la zona de acá del territorio es muy fácil. La escuela que tenemos a una cuadra se paró la construcción en octubre del año pasado y no vimos más trabajadores en esa obra. Así como esa escuela hay un montón de otras obras públicas que están paradas y que no se ve reactivación. Podemos recorrer misiones y nos vamos a encontrar con un montón. Sí empieza a ver en las privadas. Uno puede recorrer algunos lugares de posada donde se están haciendo torres y hace poquitito, más de un mes o dos, volvieron a aparecer los albañiles y vuelven a funcionar y se están empezando a levantar de vuelta torres que estaban paradas. Por ese lado, en el privado está comenzando. La obra pública que en realidad es la que más mano de obra ocupa es la que todavía está un tanto frenada. Y un tanto frenado vamos a estar nosotros también entonces a partir de ahora. porque hasta acá llegamos. Perfecto. No me pidan más porque no tengo más. Perfecto. Me parece que más que suficiente para no solo columna que tiene que ver con política sino muchísima actualidad. Tema del que se va a estar hablando durante toda la jornada que se está hablando de ayer. Desde ayer. Así que gracias, Damian. Y te vemos el jueves que viene. Dale. Y si quieren, también me pueden ver esta noche en Metadata a partir de las 21 en www.territoriotv.com.ar Ya va a estar subido el programa. Vamos a hablar de seguridad. Vamos a hablar de nocturnidad en posadas. Y vamos a hablar de estadísticas provinciales. Tenemos, vamos a tener la visita de la gente del IPEC para ver cómo va a trabajar en esta cuestión en las estadísticas la provincia de Misiones desde su organismo provincial. Así que si quieren más de números pueden vernos esta noche y vamos a estar hablando de eso. Bien. Ya volvemos con más de revirados después de esta pausa. ¡Gracias!